Todos en nuestra vida tenemos metas a las que queremos llegar, a un camino que deseamos llegar y que nos dimos cuenta que éramos capaces de cierta cosa, ya sea en el estudio, en Shalom Bait o en cualquier otra cosa. Nos dimos cuenta quiénes somos, nos inspiramos en cierto momento. Lo único malo es que esta inspiración no dura mucho tiempo y volvemos a ser los mismos que antes. En la Perashah vemos que nos hablan sobre que la persona tenía que traer el Corban Tamir, que era un Corban que se traía constantemente, que se hizo en el monte de Sinai. ¿Y por qué hablamos de esto que se hizo en el monte de Sinai? ¿Por qué te tuvo que especificar esto? Entonces Rashid dice, y la Frank trae basado en las palabras de Rashid, que la Torah quiere decirnos que cuando hacemos una mitzvah debe ser como se hizo en el monte de Sinai. Así como la primera vez que tuvimos esa inspiración, hicimos una mitzvah de una forma tan especial, así tiene que ser siempre. Por ejemplo, el tefilín, en la mirada, que la persona cuando se pone el tefilín, que no sea ya, que tiene que ponerse como si fuera la primera vez, con esa tranquilidad, con esa alegría, con ese entusiasmo de poder cumplir la mitzvah tefilín, en los 13 años, siempre tiene que ser con esa constancia, mantener esa inspiración, esa alegría, ese entusiasmo. Y lo mismo con la mirada, la persona siempre no tiene que ser como un tefilín, tiene que ser palabra por palabra, entendiendo y saber, entendiendo la grandeza y la importancia que está haciendo ahora, que está hablando con Hashem, así como la persona cuando un bar tshuva, cuando la primera vez que, el primer tiempo que se pone a decir tefilá, lo dice con un entusiasmo, así tiene que ser siempre. Lo mismo también todos nosotros, en cualquier otra mitzvah, en la tefilá, en cualquier tema de que huya, con el tiempo perdemos esa inspiración, ese deseo. Entonces la autora viene y nos dice que como lo vimos con claridad la primera vez, esa inspiración, no tenemos que dejarla y olvidarnos de ella. Por eso se compara al rayo. Es verdad que no va a iluminar mucho tiempo, pero la persona en ese instante, en el que nos ilumina, en un camino de oscuridad, que nos ilumina el camino hacia donde hay que ir, lo tiene que aprovechar para poder memorizarlo y así saber a donde ir. No podemos olvidarnos hacia donde nos gustaría llegar. Por eso, en los momentos de inspiración, es para cerrar los ojos y concentrarse en la claridad que estamos viendo. Y decir, es verdad que va a pasar la inspiración, pero yo voy a seguir por ese camino. Y eso es lo que te enseña a traer la Torah Corban Tamir. Que la persona tiene que hacer la mitzvah como en Al-Sinay. Tamir tiene que ser, siempre tiene que ser, de una forma como nueva. Entonces, que podamos esforzarnos en ese punto y podamos tener el juro de vivir siempre con esa inspiración y hacer la mitzvah como si fuera nuestra primera vez. Otro punto más. La Perash habla sobre Zimri Ben-Salu. ¿Quién era esta persona? Segunda camaranza en Edrin era Shlumiel Ben-Surishaday. Y él era también Shaul Ben-Akenanit. Shaul era el hijo de Shimon. Quiere decir, que era el nieto de Jacob Avinu. Este es Inprimensalú. Y también era uno de los que bajaron de Egipto. En el Midrash está escrito que Shaul era uno de las 70 personas que bajaron de Egipto. Quiere decir, que tuvo el sujudo conocer a Jacob Avinu. Pero Moshe y Aarón eran los nietos del nieto de Jacob Avinu. Como es, era Jacob, que tenía un hijo que era Levi. Que después venía Keat. Que después venía Ambram. Y de ahí salió Moshe y Aarón. Era la quinta generación. Ellos no ameritaron conocer a Jacob Avinu. Zimri Ben-Salu era como el tío mayor. Según la cuenta que estuvo a Misrael 210 años en Misraim, Zimri Ben-Salu tenía 250 años. Era muy mayor. Y sale la pregunta de aquí, ¿cómo puede ser que con una edad tan grande podría llegar a ser un acto tan bajo? ¿Cuál era este acto tan bajo? La camarada Zaredín ahí cuenta que Zimri Ben-Salu agarró a Kotsvi Batsur, que era una Midianit. Y le preguntó a Moshe si estaba permitida o estaba prohibida. Y si es que está prohibida, ¿cómo tú, Moshe, agarraste a Chiporá, que también era una Midianit? ¿Quién te permitió? Era como burlarse un poco de él. Como que le faltó el respeto a Moshe. Y eso, y aparte también de que tuvo relación con una Goyal, eso fue lo que estamos diciendo sobre cómo pudo llegar a un acto tan bajo. Otro, algo entre paréntesis solamente, que cuentan que Kotsvi Batsur era como Gilgul de Dina, y Zimri Ben-Salu era Gilgul de Dina. De Shegemen Jamor, sí. Hazal dicen que este Zimbrín, ¿por qué hizo así? Porque tocaron su cabot, como cuenta ahí la Gemara también, que vio que hacía un juicio de Dinele Fashot en su tribu, y no lo sumaron al Betín, como que no lo respetaron suficiente, y eso provocó este más hace. La retifaz de cabot, el perseguimiento del cabot, del respeto. Un saque muy mayor, Nieto de Jacoba vino, y con todo eso, por el retifaz de cabot, por el perseguir el cabot, la persona puede llegar a ser el más bajo que puede haber en el mundo. ¿Cuánto tenemos que alejarnos del cabot, del respeto, de la quina y de la taba, de los placeres, que estén acá en la persona del mundo? Incluso la persona más grande tiene que alejarse de esto. Como dice en Hazal, que la persona no debe confiarse en sí misma hasta el día de la muerte. Entonces, que es la sensación que podamos tener, si el Adishmayá, ayuda del fiero, para poder alejarnos de las malas cualidades, y no estemos buscando el cabot, y estemos buscando ser humildes. Y solo ganaremos a través de eso cosas buenas. Entonces, que es la sensación que podamos reforzarnos en esto, en el tema del cabot, de no estar buscando el cabot. Y como dijimos también, de mantener la inspiración que nos viene en cierto momento, de cuando superamos una verá, o de cuando cumplimos una mitzvá. Mantener esa inspiración, para B'chaz Hashem poder seguir adelante, y cada vez acercarnos más a Hashem, y poder ameritar la que hubo la B'chaz Hashem, y mirar de Amén. Amén. Amén.